¡Uf! ¡Calor! Ya estamos, ¿hay alguien por aquí? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, mis amores! Este, principalmente me meto el día de hoy, que no es lo común, ni lo habitual, pero me meto porque hubo un problema técnico, un problema, creo que me falta luz, ¿verdad? Espérenme, espérenme. A ver, uy, que mal le puse el suéter, Dios. Pongo el suéter, porque si no, luego, pues quién sabe que todos van a decir. ¡Hola, mis amores! Hubo un problema, qué raro, en este disco tan accidentado, pero que amo tanto. Hubo un problema técnico y tuvieron que quitar por unas horas, este, tuvieron que retirar de YouTube el video, me mientes tan bien. Esto me dijeron que se arreglará muy pronto, en unas horitas. Espero que se arregle, yo no quiero, este, prometerles nada, pero bueno. Que en unas horitas se va a arreglar, que en unas horitas estará resuelto, pero que, por favor, les dijera que este es lo que estaba sucediendo. Y aquí estamos, este, así es la, exactamente, esginita. Así es la tecnología, pero además en este disco, ¿qué? ¿Qué ha sucedido de todo, Dios mío? Me ha, de todo me ha sucedido. Y, este, pero bueno, no pasa nada. Va a estar, se está arreglando, este, va a salir, yo espero que en unas cuantas horitas, si no es que ya está resuelto, porque esto me lo dijeron cuando yo venía en el coche. Y, este, gracias. La verdad es que sí quedó hermoso estar junto con estos dos hombres, con estas armonías maravillosas. No, no, por favor, yo no quito o desmerezco las otras dos. O sea, la de Natalia, que es una locura, y la de Josh Favela, que, gracias a Dios, está en los primeros lugares de popularidad en algunas radiodifusoras de baladas, y de las cosas en primer lugar. Pero lo que sucede es que cantar, cuando uno hace armonías, cuando uno sabe manejar un poco las armonías y todo esto, hacer una canción con estos hombres tan espectaculares que cantan hermoso, pues es una delicia, es una delicia. Entonces, este, nada, en realidad de aparición en este día tan particular. Sí, este cumpleaños, Pamela, ahorita lo voy a cantar el cumpleaños feliz, más bien las mañanitas, porque el cumpleaños feliz para mí no representa nada. Nada, nada, nada. Este, entonces, cumplo con esta, esta misión. ¡Ah! Es que viene un gran partido de, 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 de tenis. Entonces, no me lo quiero perder. Déjenme ver. No se vaya a estar yo aquí echando chisme, y que se me vaya a ir el Mr. Djokovic. Oigan, este, estoy contenta, estoy muy contenta con, este, pues que les haya gustado, la verdad que sí, que sí. Eh, hoy estuvimos muy contentas, porque estuvimos con una junta. ¿Dónde están mis, mis Yuri fans? Porque estuvimos con, con ella, que es preciosa. También le cantamos las mañanitas, porque cumplió años, y, pues bueno, le llevamos sus regalitos y todo esto. No, Nadal, eh, eh, jugó hoy, México, a las dos de la mañana. Ya lo vi en la mañana, que me tenía que ir, y ¡ay! Y no acabó el partido, pero ya, lo vi. Me fascina. Pero también me fascina cómo juega Djokovic, ¿verdad? Y cómo juega, bueno, cómo juega Federer. Me encanta el tenis. Eh, lo bueno de todo esto es, el disco es a las finales de febrero. Bueno, van a salir dos canciones más, que eso estuvo padrísimo que nos dijeran antes de... En Nueva York vamos a estar el 24 de mayo. En el... Ahorita te... A ver si ahorita me acuerdo. Sale porque me hice un poquito de bolas, pero... Pero ese día estamos. Y este... Sí, está increíble, la canción está increíble. Eh... Hoy tuvimos... Eh... Ah, bueno, yo soy María Jovalera, Leria, Valeria es de ser, este... Súper de tenis. Me encanta, me encanta el tenis. Entonces lo disfruto, lo veo. Me... No me gusta hablar con nadie cuando... Este... Íbamos a ir a León y desafortunadamente, por algunos problemillas también, no se pudo. Pero no importa, Dios no se equivoca. Acapulco ya, ya lo oí. Ya lo oí, ya lo oí, ya lo oí. Ya cuando lo oigo es que ya, cuando el río suena, agua trae. Y... Y estoy muy contenta y le voy a cantar las mañanitas a Pamelita. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas. A lo mejor ya subió, ¿eh? Bonitas, te las cantamos así. Despierta pa' me despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡A eso! Muchas felicidades en el United Palace. En Nueva York vamos a estar el 24 de mayo. Y en Boston estaremos el 25 de mayo con Juntitas Turo, obviamente. En el BOC, 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 BOC Center, One Theater. ¡Olé! Ahí, esas son. Este... ¡Fue tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fuantier! ¿No? Este... Pues no tengo más que contarles que hoy tuvimos una reunión con... Con Yuri, que yo ya la extrañaba mucho, que tenía muchas ganas de verla, que se hicieron unos... Retoquitos muy bonitos para... Para el Juntitas Tour. Que... Monterrey vamos a estar el 4 de mayo. Tengo aquí mi... Yo tengo a mi... A mi este... ¿Cómo me conecto, Isabela Escurain? Te hablo, gorda. Te hablo, gordita. Te hablo. Te hablo, te hablo. ¿Ok? Espera. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Ahí está. Ahí vamos, gordita. Ahí vas, gordita linda. ¡Mi amor! Mi chiquitita. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Este... Ahí viene. Pues no sé por qué no... No entra mi hermana, pero ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Entonces contamos que... Ahí estás, mana. Hola, mana. Hola, mi amor. Ay, se siente mal otra vez, mi amor. Pero ya estoy aquí en mi casita, muy feliz. Se puso chula, nene. Yo no me puse chula. Mi tiempo me dio. Quédate con ellas hablando tantito de lo que me hago en los labios, ¿sale? Sí, pero no me puse chula, nada más me puse luz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué payaseta! ¡Pérez! ¡Yurifans! ¡Hola, mis amores! Vamos a estar conjuntitas. Ahí te dejo, Isabel. Voy a pintarme los labios. Que estás muy bonita. Muchas gracias. Hola, chicas y chicos. Pero es que yo no veo lo que le escriben a Maite, ¿o sí? ¿No? Bueno, pues nada, ya les contamos lo del videíto. Me imagino que Maite ya se los contó. Y, este, pues ya, que en un rato no te va a subir, a ver si... ¡Vuelvo, vuelvo! Es que yo no puedo leer lo que... Ok, yo sí te digo. Isa, ¿qué te pasa? Otra vez está enferma. Hay algo muy raro. Hay un virus que no le... Ah, ya, ¿no gorda? Pero lo volvieron a meter en cama. Pues sí, me dijo el doctor... Oportuno. Pues está bien guapísima. Ojalá, ojalá así estuvieras de fe... Así estuviéramos todos cuando estábamos enfermos. Dios mío, estás guapísima. Mi mana hermosa. Me dijo que tenía... Que había algo viral. Este... Y entonces todavía me dijo, a ver si no tienes influencia. Le dije, será la tercera, no manches. Mi hijo, te puede... Influencia. Te puede dar influencia. No, no, no. Cuatro veces. Monterrey para el... Cuatro de mayo. Cuatro de mayo. En la arena, ¿verdad, Isabel? Correcto. En la arena de Monterrey, sí. Así es. Pues nada, hoy le estaba platicando, gorda, que tuvimos... Tuvimos una junta con Yuri. Y que... Puso unos toquecitos padrísimos para el nuevo... No para el nuevo, sino para el nuevo show, pero... Con unas cositas padrísimas, ¿verdad, gorda? Padrísimas. Y aparte está bien padre porque... Hoy nos enseñaron las peticiones, que todavía no está confirmado, pero las peticiones que hay en México de juntitas, y hay muchísimas, por lo cual, este, pues ojalá podamos pronto avisarles que estaremos en algún lado de ahí, y seguramente iremos al extranjero, que eso nos preguntan mucho también. Sí, esto va a arrancar padrísimo. Sí, 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 sí. Va a arrancar padrísimo. Es donde les decía que Acapulco, porque a veces me pregunto, les digo, suena, suena. Acapulco ya suena. Entonces, este... Acapulco ya suena. Sí. Ya suena. No hay todavía día. Mérida suena. Mérida suena. Aguascalientes suena, Isabel. Aguascalientes... No suena aún. No, no suena. ¿Verdad? Argentina, vas a ver que algún día lo vamos a lograr. Yo sí tengo mucha fe. Yo también. Hola, Leti. Hablando de Argentina, parece Leti, que es una belleza. Nos fue a ver a Chile, gordita. Hola, Leti, preciosa. Ya sé quién es. Sí, Perú. Oye, ¿qué nos preguntan? Porque yo no puedo leer, chiquis. Bueno, nos pregunto desde cuando vamos a Perú. A Argentina. El 8 de marzo ya tengo mis boletos. Gracias, amor. A Pandora, Michoacán. No suena todavía. Que te mejores, mami, Isa. Hola, hermosas, dice Claudia. Hola, Costán, dice Cirega. No, hice una me da mucha flojera decir eso porque la gente se aburre. ¿Verdad? Ok, no, nada más un besito a toda la gente que está conectándose. Muchas gracias y muchos besos. Ya les explicaste del video, ¿verdad? Ya, aquí una falla técnica que se va a arreglar en breves. Que les ofreciéramos disculpas por parte de la compañía de discos. Y ya, ¿no? ¿Se le olvida algo? Exacto, exacto. Eso es todo. No se me olvida nada, ¿verdad? Nada. Ramón. Absolutamente. Un beso, Ramón. Que te recuperes pronto, dice Ramón. ¿Eh? Muchas gracias, Ramón. Nada, me voy a quedar encerradita en mi casa y ya. ¡Ahí está Regina, Ramón! ¡Ahí está Rejas, tu hija! ¡Ahí está Rejas! ¿Dónde está Rejas? Aquí entró Aurita. Rejas, háblala a tu ma, porque está enfermita. ¿Eh? Oye, no. Oye, cuéntame, y mi hijo no ha entrado porque estaba hablando con él y me dijo, ¡Ay! May está haciendo un en vivo. No, no lo he visto. Está Víctor, está Carmen. Ah, estaba con sus cuates ahí en su casa. Está Melanie, Seni, como siempre. Preciosa. ¿Qué dice como? Dice Gisela que le gusta cómo nos llevamos. Sí, la verdad es que sí. Hoy me dijeron que si vivía feliz, le dije, mientras viva esta niña que tienen ustedes en cámara y mi cuasijo, yo estoy feliz, ¿verdad? Ay, yo también te amo. Bueno, nena, pues no, no, ahí está Rejas, voy pa' casa, así dice. Bueno. Ay, voy pa' casa, besito. Ok, perfecto. A ver, ¿qué dice Jovana? Miren, están hablando de justo la compañía de discos. Este, justo me están poniendo un recaícito que no vamos a hacerle caso con ustedes. Mana, te mando un beso, te amo. Pero nada más saber si no es que ya está bien el video, sécalo. Entonces, habla, habla, habla. Habla. Yo hablo, ¿qué quiere decir? Pues distrae, distrae. Este, hola, le distraigo. Na, 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 na. Bueno, dice, por otro lado se tiene inquietud referente a lo que está pasando con el video. hubo un error al cual se subió y tenía que cambiarse este hubo un error eso avísenme si pueden y hago no, pues estamos enlazados este le voy a decir Gio, mi amor, hola justo estamos explicándole a nuestra preciosa gente que hubo una falla técnica, sé que se bajó tantito el video, pensé que ya me decías que ya se había arreglado, pero veo que no si me hace usted el favor de avisarme y mientras yo estoy con esta, la gente que nos sigue, que quiero con todo mi corazón nos lo pueden, ya lo pueden subir, me lo haces saber, te quiero mucho, te deseo feliz año, bye no gordita siguen con el mismo de esto, pero que si ellos, que si queríamos que ellos se disculparan no, parecen las pandoras estamos nosotros dice que hay que ir a República Dominicana Isabel, hay que decirles eso queremos eso queremos, República Dominicana sí ¿verdad? totalmente ¿qué pasa de mi hermana enferma, Dios mío? hasta chapeadita ¡bella! ¿tú crees, hermana? yo te adoro oye, ¿vieron cómo subimos el promo del auditorio donde Maite Lascurain decidió decir todo lo que tenemos que decir y Fernanda y yo, es que noten por favor lo siguiente Maite habla y cuando va a decir la fecha, Fernanda quiso entrar y vio que no podía, entonces se cayó y yo que estaba así mira, yo estaba así y cuando seguiste yo empecé no nos dejaste hablar y tú pones esta cara yo no le he subido ya la yo pues no sé porque me regaña mucho Fernanda ¡Fernanda me regaña mucho! eso era mi amigo Maite, pones esta cara Chiqui, pones esta cara que la doy ¿ya lo subiste tú? ¿ya subiste eso? por supuesto ah, yo no estoy corriendo a conectarme aquí para explicar qué pasaba con la con la con YouTube ¿verdad? Isabel, es YouTube claro, a ver la falla técnica fue una falla técnica no de YouTube fue una falla técnica entonces YouTube lo bajó van a arreglar la falla y van a volverlo a subir en un momentito más que bárbaro lo expliqué como si yo fuera la mejor de todas ¿eh? no, perfecto si hubo una falla técnica la echaron para atrás y la van a volver a subir ¿eh? Juliacán Juliacán, Isabel tenemos fecha Juliacán not yet no suena no suena no suena no suena no suena no, ¿cómo que por eso? pues si suena Isabel mamamor a ver chicas este video estará nuevamente arriba ah, por la noche ya me están diciendo hola chicas feliz año estará nuevamente arriba hoy por la noche estamos trabajando en ello para agilizar el proceso esto es por Pazoni gracias Ari si aquí todos están escuchándonos y muchas gracias entonces por la noche estará, ¿verdad? muchas gracias para darles esa información un beso y gracias nos están diciendo que el video está hoy en la noche ¿no me oyes? sí, no es que dicen que cuando vamos a Houston ¿no verdad? Houston no, Houston ya fue pero vamos a volver ya fue fue rico algún día José algún día oye y entonces este nada que Miami 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 vamos de promoción ¿verdad Isabel? ahí vamos de promoción el 11 de febrero 10 de febrero bueno el 11 llegamos al 10 para promover el 11 claro 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 no, ya se fue quién poner vistas ah, ok una disculpa grandísima de Sony por el inconveniente de parte de Sony hoy más tarde aquí está listo ya este en Boston ahí sí vamos Colombia suena no todavía no Miguel de no Miguel de Allende no Aguascalientes no Perú no Jalisco Isabel suena Chile no ay yo me cae muy bien este este no Perú no pero parece ser que sí se acerca la visita por ahí por un Ecuador ¿verdad? Ecuador por ahí Guayaquil mira eso lo han oído estas orejitas pero como ustedes como yo a mí hasta que no me confirman yo no digo porque luego salen con el domingo 7 y se cayó por duele mucho las que ya están bien confirmadas este la hacemos ¿va? gordita despídete para que descanse cielo ya me voy a despedir les mando un beso a todos y a todas de lejitos porque puedo contagiar sí hombre mi hermana maize cuando se subió al coche me dijo vete a la cajuela y yo me voy adelante todos estábamos muy separadas yo como perrito en la cajuela y ella como una reina que es en la parte de atrás oye yo no me quiero enfermar pero bueno sabes que te quiero y que mañana voy a estar contigo descansa te amo les mando un beso a todos que Dios me los bendiga muchísimo te amo aquí estoy para lo que necesites ok lo sé va amor mío bye bye chao ay Dios Dios pues sí la otra vez si está enferma cualquier día me voy a enfermar ¿verdad? todavía que me está haciendo la la el favor de darme ventura a mi casa la mandé para atrás atrás yo adelante y que te vaya bien y aquí nadie se enferma chihuahua oye mis amores pues bueno dicen por ahí que ya no tengo mucho que platicar la verdad es que me metí hace muy poquito no tengo mucho que platicar pero ya está resuelto digo ya está ya está aclarado este este problema y y y y me gusta mi risa así soy brutísima soy brut me río muchísimo Silvix Silvix me ay Yuri fan hoy vimos a su Yuri está bien bonita bien bonita bien bonita de ella gracias por tus flores están hermosísimas gracias este no hoy no voy a marcar este todavía estás cantando ángel ángel será que ángel no no este guatemala no suena aún suena aún pero va a sonar y Manu besos mi amor que te quiero este qué pasó no 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 estemos tristes Selly arriba arriba bueno si se va a estar triste faltaba más pues imagínate verdad pero 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 arribota arribota contentotas todas tenemos que estar muy felices y este y ya me voy ya me voy porque mire bueno todavía no empieza el tenis bueno están jugando unas picas que pues no las conozco pero Morelia no ay si hombre ay todo va a salir van a van a ver que que cuando mire 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 mi amiga esotérica que quiero tanto dice que ahorita el mundo está muy revuelto que hay que ordenarlo o sea que está todo desordenado esto va para estos países hermanos que está muy desordenado pero que todo se va a volver a ordenar ok entonces se va a ordenar todo y va a ser muy bonito ahorita conjuntitas tenemos muchas cosas este tenemos cosas eh también nosotras solas los videos quedaron espectaculares este y las quiero conocer Judy fans eh las quiero conocer porque a mi güera yo la quiero este eh ¿quién? programa de radio a ver a ver a ver a ver cuando vienes a mi programa de radio estuvimos conmigo nada mi amor el día que tú digas pues imagínate porque aquí nos abrazamos aquí nos abrazamos y este no tengo muchas cosas que decirles la verdad no tengo muchas cosas que decirles pero decirles que se les quiere mucho que las llevo aquí en mi corazón que el problema técnico va a estar resuelto en breve y que tengan una noche hermosísima muchísimas gracias y en nombre de Sony en nombre de nosotras porque pues bueno no tenemos nada que ver pero si son ustedes una prioridad este les mando muchos besos que Dios me los bendiga y que descansen tengan muy buen hoy es viernes holgan hoy es viernes ya cuidado con los traguitos por favor diviértanse beban un poquito pero siempre con mucho mucho cuidado por favor si van a agarrar coche por favor háganlo con cuidado o en un coche de renta va este yo también las amo mucho hasta pronto y que Dios me los bendiga chao